Buenos días chicos, ¿cómo están? Miren, les voy a mostrar Este ha sido uno de mis desayunos, claro, como diferentes cosas también Pero este es uno de mis desayunos que me he estado comiendo durante el embarazo Especialmente avena con chía Porque si estás embarazada o si no saben Ustedes saben que las personas embarazadas sufren de constipación ¿Se dice así en español? O sea, le cuesta usar el baño Entonces, comer avena y chía es muy bueno porque tiene mucha fibra y ayuda Y sí he encontrado que me ayuda porque yo estaba mal, mal, mal Así que bueno Y huevitos, dicen que lo mejor que puedes comer es huevo durante tu embarazo ¿Sí o no, baby? Porque lo estuvimos leyendo, entonces Peter me hace huevo No me gusta mucho el huevo revuelto No soy fan, nunca me van a ver comer como tal huevo revuelto Al menos que sea con tortilla, un taquito, con chorizo, así sí Pero huevo así, 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 solo no Y súper cocido no me gusta Pero cuando tú estás embarazada Ya ven que ahorita vamos a hablar todo sobre embarazo Cuando tú estás embarazada no te recomiendan a comer el huevo como aguado ¿Verdad? Tiene que ser bien cocido Aunque yo todavía me lo como aguado cuando como mi otro tipo de huevo Porque como son nuestras gallinas Pues tengo más seguridad de que están saludables Y nosotros sabemos que le damos y todo eso Pero en la mañana como Peter me hace desayuno Y esa es la única manera que lo hace Pues yo me lo como así Así que nada, vamos a comer Voy a preparar mi cafecito también Y tomo café descafeinado Chicos, omitan el desastre que tengo Bueno, no se ve mucho Pero tengo un desastre Porque estuve grabando el video donde les daba el anuncio Más me estaba maquillando para el sponsorship que tengo Y bueno, estas cajas siguen aquí Que se acuerdan Yo se los mostré Y les dije Ya luego les hablaré de eso Esto es para mi baby shower Ya lo tengo planeado y todo Porque bueno, ya ven que Yo casi que voy a dar a luz pronto Porque prácticamente me faltan como 5 meses Y no sé cuántas semanas Y los meses vuelan Entonces este es para el baby shower Que luego les voy a mostrar Y ese de atrás es mi silla mecedora Que voy a poner en el nursery room Y bueno, está ahí Como no se los había podido armar, mostrar ni nada Pues lo tengo sentado ahí Y nada, yo ando así vestida Con mi primer vestido de embarazada, señores El negro disimula muchísimo, muchísimo Los gorditos, la panza, todo eso Y voy a empezar pues a comprar cositas de colores Pero este vestido me encantó Es mi primer vestido de maternidad Este me lo regaló Yami Está muy muy lindo Y siempre me ha gustado No necesariamente que este sea de maternidad, ¿verdad? Este yo lo voy a seguir usando Y quiero ropa así de que yo pueda seguir utilizando A pesar de que no esté pues embarazada Así que nada Ahí está, pero el baby casi no se ve No se ve nada, chicos En comparación con cómo estaba el primer trimestre Yo creo que porque ya como que tu cuerpo se acostumbró Y así También como me dicen muchas personas Yo soy como muy flaquita Como para tener una panzota, ¿saben? Lo que se ha crecido bastante es esto Que está aquí arriba Pero de resto pues no, así ¿Saben qué? Déjenme, voy a cambiar rapidito mi collarcito este De Jade Me lo dejo Yo me lo puse, yo no lo tenía Pero para lo que uno sabe, los asiáticos utilizan mucho el Jade El Jade es protección y todo eso No solamente el Jade Es porque esta es nuestra virgencita Entonces por eso Pero también yo tengo a la virgencita en dorado Pero lo que pasa es que el Jade Más la virgencita es como protección Porque el Jade como tal Es eso Pero nada La verdad Ok, vámonos Quería pasar a mostrarles mi outfit Este pelo, chicos Les digo que no me gusta cuando me lo peino Porque entonces se me esponja así feo O sea, no me gusta Entonces Obviamente hay personas que agarran Se echan un acético así para que se le ponga bonito Pero obviamente ustedes saben que no me puedo poner acético Y tengo el pelo largo Bueno, hay personas que se lo cortan durante el embarazo y así Y personalmente Que es lo que les digo Poco a poco les voy hablando O si quieren les hablo más de eso Pero los chinos tienen muchas creencias, muchas cosas Entonces cortarme el pelo no es una opción ahorita Pero lo tengo largo Y es por eso que todos los videos les decía Lo tengo largo Me lo tengo que cortar Me gustaría cortármelo Pero eso no va a pasar todavía Pero bueno, me voy Porque voy a acompañar a Peter Vamos a ir a la casa de las ratas Porque Peter va a comprar unas cositas Porque hay gente trabajando Y necesita materiales y eso Entonces vamos a pasarnos a un tipo Comprar los materiales Lo bueno es que es ahí mismo Llevarlo Y ya nos devolvemos Porque hoy va a venir la abuela María Y va a venir la mamá de Yami Entonces pues vamos a visitar Es lo que le dice Peter Cada vez que él tiene un chance Pues él aprovecha que su abuela viene Y pues disfruta con ella Así que nada Vámonos Por cierto, tengo los ojos así como Esta parte más negra Porque ayer les hice el video De el Q&A De preguntas y respuestas Y pues probé por cierto El Rimmel A Norton aquí De Wet n Wild Que les había mostrado Y pues no No me gustó Me mancha mucho No me para mucho A pesar que es waterproof Y no me da así como que Ese volumen Entonces pues no lo amé Pero lo quise probar como para Como para ver Pero bueno, vámonos Peter va a agarrar un paquete chicos Que yo no sé por qué la gente Tenemos el número ahí Grande En nuestro mailbox Se lo están poniendo en la casa De otra persona Lo bueno es que aquí Todo el mundo se conoce Y pues siempre nos los traen Pero sí, lo están dejando En otro lado, ¿verdad? Y nosotros tenemos el número ahí Bien grandote Eso ha sucedido como 6 veces Oh my God Y que vamos ya en camino Ya mi esposo me está regañando ¿Qué que estaba haciendo? He intentado llamarlo Porque dice que me estaba esperando Y yo no sabe que él me estaba esperando Y yo aquí y hablé y hablé y hablé Con ustedes Pero bueno, vamos para allá Solamente como les digo Vamos a ir a buscar materiales Medio les muestro ahí Que han hecho Y pues nos regresamos A compartir con la abuela de Peter Con mi abuela María Y bueno, la mamá de Miami Que viene también No la hemos visto Así que vamos a hacer eso El día de hoy Ustedes no saben lo feliz Que ahí estoy De que me siento libre Libre como el viento De verdad Sí, ahora no necesito Solamente de aquí para arriba Sino que ya puedo Pues mostrar Podemos organizar bien la casa Limpiar Todo, todo Ya llegamos a la casa chicos Les voy a mostrar Miren, ya hicieron Esa parte Qué cool Y aquí va a haber gabinetes De este lado Los gabinetes Y miren Todo esto hicieron Porque el baño Nuevo Va a ir aquí Entonces hicieron todo esto ¿Ven? Eso es lo que han hecho Ya las paredes Todo está listo Las ventanas nuevas Ya la pusieron Esta es nueva también Las paredes Miren Esto va a ir aquí Oh my god Oh miren Y ya la pared Tiene textura también Oh my god Se ve súper cool Toda la pared Ya tiene textura Todo, todo, todo Miren qué lindo Este cuarto Ya está terminado Miren La textura Está espectacular Miren El vidrio Las ventanas Nuevecitas de paquete Súper 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 Todo ya La textura De la casa Está terminada Menos allá La cocina Y en el baño Ya tienen Miren qué lindo Ahora que me pongo a ver Hubiésemos puesto eso En la casa Mañana finca Súper 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 Y también Ya hay textura Miren cómo se me sució Todo el vestido Chicos Por las paredes Pero bueno Nos vamos Nos vamos a Home Depot ahorita A comprar lo que se necesita Porque Mañana Se me olvidó que mañana Tengo mi cita De El dentista Ay Se me olvidó meter el papel aquí Que tengo que meter Porque Cuando tú estás embarazada Es bueno Para que sepan Es bueno que Siempre te hagas limpieza Y todo eso Porque obviamente Tu bebé absorbe Todos tus nutrientes Todas tus cosas Tu calcio Y todo eso Entonces dicen que los dientes Se ponen más sensibles A veces dicen que Hasta los dientes El ¿Cómo se llama? Enemo Dicen que hasta tu Las encías Te sangra Y todo eso A mí no me ha pasado Pero bueno Quiero ir Porque se acuerdan Que el doctor al que yo había ido Me jodió mi diente Que me duele Entonces Quiero ver si me lo pueden arreglar Me mandaron ya Cuando tú estás embarazada Necesitas un papel Entonces ya me lo dieron Mi ginecólogo ya me lo dio Entonces Pues nada Vamos a ver Qué pasa mañana Así que bueno Vamos a ir a Home Depot A comprar todo Lo traemos Y ya pues nos regresamos Pero el update Está buenísimo Han hecho bastante Y Esa casa prácticamente Ya casi está Baby Literal Porque ya tiene textura Obviamente hay que pintarlo Y ya Así que Y te quiere buscar Como una máquina de pintura Para poder pintar Y así Miren Nosotros ahora tenemos Un parking especial Aquí en Home Depot Porque es para los que son Pro customer Entonces como Peter es un pro customer Entonces ahora miren Nos podemos estacionar en todo esto Y siempre está abierto Porque no todo el mundo Pues es un pro customer Ok Vamos a ver si De una vez comemos hot dogs Se supone que cuando tú Estás embarazada No deberías comer eso Pero yo les voy a decir Una cosa chicos Coman los que se les antoje Cuando estén embarazadas Pero no te lo recomiendan Al menos que esté bien Cook O sea bien cocido Y nosotros nunca hemos comido En este hot dog Porque Ah si Nunca hemos comido aquí Porque No nos ha dado el chance Pues Pero a lo mejor Comemos aquí Yo creo que esa está muy small Miren Este es para el agua De las gallinas Pero a Peter le gusta Porque es de aluminio No es estén Ah estén Tío Entonces no se daña No se Pero es más pequeño Que me sentí Pero yo creo que Es automático Así que Sí Se va a quedar Pero miren Ahí está el hot dog Después de que Terminemos aquí Hay que comprar Una Mecha Para concreto Y si tienen adentro Y necesita unos grandes Y miren el precio Por uno solo 36 dólares Se ha soldado Miren Vamos a ver Los colores Afuera Ya no queremos Blanco Blanco Queremos como Como cremita Algo así me gusta Baby Es que en la cámara No se aprecia bien Y este tiene Como un tinte verde Pero lo queremos Como cremita Saben Este es Antic white Voy a llevar este Y voy a ver Este tiene un tinte Verdoso Ya ven que la pintura Es un poquito Complicada La cosa Voy a ponerme A ver Peter Me está sentado Esperando Yo me pongo A escoger Estoy viendo Para afuera No Este no me gusta Porque es como Verdoso Aquí tienen Estos otros Pero es que Es difícil Chicos Sabemos que lo queremos O sea Un poquito Cremita Que no sea Muy muy blanco Pero tampoco Tan Cremita Saben Pero déjenme Preguntarle a Peter A ver Que color Cree Que quiere Para adentro Vamos a ver Este es Peter Que también le gusta El antique white Pero por alguna razón Depende de la luz Se ve diferente Pero también me gusta Pero yo creo Que mejor Swiss coffee Es uno de los Famosos Famosos De De aquí De De ellos Porque tampoco Lo quiero tan oscuro Para afuera Quiero que sea Blanco Pero Con un poquito De De colorcito Ya ven que Para pintura Es bien difícil Vamos a comprar algo Para las hormigas Los fleas Y todo eso chicos Porque Ahorita estamos en temporada Sí Entonces Pues Vamos a llevar algo De esto Para echar Miren que cool Esto No me combina Obviamente Pero yo quería Algo así Como para afuera Ven Que sea chiquito Nada tosco Para ponerlo Ahí donde está Donde nosotros Ponemos la basura Que no debería ir ahí Está demasiado cool Algo así Como chiquito Que uno se pueda Sentar ahí Y así Está chéverísimo Pero el color Pues no Don't love it Vamos a sentar aquí A esperar a Peter Mientras él Ve Y hoy chicos No me gusta para nada Como tengo el pelo Porque me lo peiné Les digo que no me gusta Peinármelo Porque se me esponja Se me pone como feo Pero que cómico La gente me dice Tienes cuatro meses No pareciera Que tuviese cuatro meses Y es que es verdad Miren De verdad no pareciera Y como les dije Como les he dicho Anteriormente El primer trimestre Sí lo tenía Más hinchado Pero es más Que todo era Bloating Constipation Que no usaba el baño Y todo eso Ahorita estoy un poquito mejor Entonces por eso Yo creo Pero sí Aquí cuatro mesacitos Señores Dieciséis semanas Y dos días Eso es lo que tenemos Pero sí Estoy esperando A que Peter Vea a ver Cual producto Es bueno Para los free Y todos esos animales Allá afuera Porque Ahorita que Hace calor Pues Quieren aprovechar ¿Saben? Para salir Todos esos animales De afuera Nos vamos a llevar Aquel Porque está mucho más barato Y es mucho más grande Creo que Puedo comprar Esa grande Sí Ah sí Mejor Porque tenemos que Hacer todo Lo bajo Los árboles Y todo Ahí Vamos a ver Las matas aquí Pero las matas aquí Son mucho más Mira baby ¿Viste? Ten dólares Y una vez ¿Cuánto es? Le dije a Peter Que me sacara ahorita Que vayamos Uno de estos Bueno No sé si quiero Este baby Pero que me saque Uno de estos Porque quiero ponerlo Y allá en la casa Hay hasta para regalar ¿Verdad baby? Y aquí vale Miren Diez dólares Se puede vender Y de lengua de suegra Tenemos un montón Mira este es el del dinero Baby Ok Ella dijo que estaba afuera Queremos ver Mi mamá me dijo Que pusiera Jasmine Pero Peter me dijo Que es una enredadera Y yo como que Oh no Pero entonces Quiero tomar una foto Me dijo la señora Que estaba aquí afuera Porque mi mamá No me cree Miren este es el Jasmine Mi mamá me dijo Que lo pusiera Primero porque son Flores blancas Saben Huele rico Y no solamente eso Te lo puedes tomar Como té Y no solamente eso Creo que les había dicho En un video Que a Peter le encanta El nombre de Jasmine Jasmine Y yo lo quería poner Pero no se fue Porque es enredadera Miren Estas son las que yo quiero Afuera Ven Ah pero si tienen flores No No sé si tienen flores Pero son Mira baby Mira how cute Tú les puedes dar forma Mira yo quiero Uno en cada esquina De este Mira baby Qué cute Es que mi esposo Miren quiero así Bolitas Ven 6 horas o más De sol Ya para afuera Pero luego pues Vemos Lo que pasa aquí Es mucho más caro Es mejor ir a un vivero Ah es el que tenemos Nosotros Que se enreda Voy a ordenar Los hot dogs Chicos Peter tuvo que Ir al customer service Porque había algo Que costaba más caro Y era el mismo producto Pero vamos a ordenar Hot dogs Vamos a ver que tienen Porque nunca hemos comido En este Llegamos a la casa Chicos Y voy a probar Estos colores A ver como se ve Porque en la luz del sol Obviamente se ven diferentes Miren Aquí están las platicas Que vimos allá Miren Que le digo a Peter Que me saque uno No sé cuándo Probablemente no hoy Oh yeah Swiss coffee baby Porque este está muy oscuro El otro ¿Cuál? Es antico I want Swiss coffee That's very white You sure? Baby Fora afuera That's what we want We don't want cream cream With black What about something In between those two? Yeah Temos que seguir buscando Like something Right in between Para dentro I like this Si Algo in between Dice Peter Vamos a ver Porque tampoco es que Quiero que sea crema Con negro No vamos a parar En McDonald's chicos Porque Resulta y acontece Que ese lugar de hot dog No aceptan tarjeta Puro cash Y obviamente no tenemos Una tarjeta Entonces no pudimos comer Ahí Así que vamos a comer Algo rapito Aquí Porque Como vamos a ir A visitar Ya a mi A mamá La abuela María Y eso Creo que ya me iba a hacer comida Entonces pues Queremos algo Como para tener rapito Así que vamos a comer Miren Donde tengo Nuestro cuadrito Que dice Una nueva aventura Empieza En octubre 2024 Pero ya las flores Están feas Así que las voy a tirar Para no tenerlo ahí Pero ya nos vamos A casa de Yami mi suegro A visitar Pero déjenme sacar esto Que A los chinos No les gusta Apenas estén así Hay que tirarlas ¿Por qué? Peter dice que Todavía hay bonitas Y que Lo va a arreglar Así que bueno Vamos a dejar que Lo arregle Miren Aquí es donde le digo Que no me gusta Esta papelera aquí Pero Por los momentos La tenemos así Pero él va a sacar Las que Peter dice que Baby Sácalas así ya Saca estas Baby no Bótalas ya No No Mira Dime Cáceres Pero vamos Vamos a visitar Ok Dice el que Vamos a ir a visitar Primero y luego Él las va a arreglar A falta de carro Chicos Miren lo que me tocó Hacer Ya abrí el paquete Por cierto Porque con una mano No va a poder Me tocó pedir Esto Por Amazon Y este no fue En Amazon Fresh Esto fue por Amazon regular Pero miren Yo dije Bueno lo voy a abrir Y lo voy a meter En la negra Rapito Porque debe estar Derretido Y no Está frío Señores Está frío Entonces Nada Lo tuve que pedir Porque cuando fui Para Walmart Lo estuve buscando Y resulta y acontece Que como les digo El Walmart Que me queda más cerca Que no está en Clermont Nunca tiene nada Hispano Entonces no lo tenía Así que pues Lo tuve que pedir por acá Quiero comer papas fritas Porque ya saben Que me antoja Es comer papas Entonces lo que hice Fue picarlas Ya las herví Y entonces ahora Ahora las voy a freír Y me toca pues Freírlo aquí Ya saben ustedes No tengo cocina Mi cocina Le hace falta gas Allá afuera Así que bueno Toca Toca hacerlo Pero si ya los herví Voy ahorita pues A freírlo Miren así quedaron Mis papas Demasiado deliciosas Yo creo que hacer las cosas Con papas Así de verdad Queda demasiado bueno